Domingo a molesto encontré Por las calles lucidas de Ibuela Y dijo que viví demasiado En un tren de sete petalas Que molesta, añita y hermosa Ella ni me robó el corazón Ahí estaré por aquí de tu hija Y te guí por mañana mejor Otro día por la mañana Tiro el tren y molesta se fue En un carro veloz por la vía Y yo pensando en su amor me trae Otro día por ti llegué a mi Muy temprano llegué a que te jale Lo primero que voy encontrando Fue un letrero de molesta ya leal Por las señas que tenía la puerta Ahí estaba molesta sentada L'angeli con un maravilloso Soy la misma que viste en un volo Y la misma pronuncia su spalle Con muchísima malignidad Al otro hombre que busca el trabajo Busca y dice capacidad Cuando diré que pase pa' dentro Sus pasiones quiero conocer Porque hay hombres que busca el trabajo Donde vengo a una linda mujer Soy un hombre que vengo de lejos Vivo en rante como un pasajero Mi camisa y mi mamita caída Mis guaraches de tres sabores Con tres días descubren su casa Ella a mí me robó la existencia Y modesta de ser mi mujer Mientras Dios me conceda licencia Mientras Dios me conceda licencia